Bueno, lo primero que pude percibir es la falta de cercanía de los servicios de salud con la gente. Y el propósito fue hacer que la labor de los servidores públicos dedicados a la salud, tan sacrificada muchas veces, tuviera que ser aún más cercana, más humana. Porque sí es cierto que muchas veces el contacto con el sufrimiento, con la enfermedad, hace que quienes atienden a los enfermos, pues se desapeguen de esa realidad que tienen. Gracias. 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 Gracias.